Hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy Alberto Pérez y en esta ocasión os voy a enseñar cómo acotar en el espacio de presentación de AutoCAD. Y como siempre, lo voy a hacer de una forma fácil y rápida. Como a mí me habría gustado que me lo hubieran enseñado en su momento. ¡Vamos a ello! Para acotar en nuestro espacio de presentación de AutoCAD, lo vamos a hacer en tres sencillos pasos. El primer paso consiste en acceder al menú Estilo de Cota, que lo encontramos a su vez en el menú Anotación. Este menú lo encontramos normalmente en la parte superior de nuestro programa de AutoCAD. Hacemos clic aquí y se nos despliega a otro menú en el cual podemos encontrar el menú del que hablábamos antes, que se llama Estilo de Cota. Ahora solo tenemos que hacer clic. Se nos abre entonces una nueva ventana donde aparecen una serie de cotas diferentes ya anteriormente definidas. A partir de ellas, nosotros vamos a crear una cota nueva. Mejor dicho, un estilo de cota nuevo. Ese va a ser nuestro siguiente paso. Segundo paso. Crear un estilo de cota nuevo. Para hacer esto, nos venimos a nuevo y en esta otra ventanita, en primer lugar, le decimos cuál va a ser el nombre de nuestro estilo de cota. Yo le voy a poner, por ejemplo, cotas en presentación. Podéis poner el nombre que queráis, pero siempre os recomiendo que le pongáis un nombre que os sirva luego para identificarlo fácilmente. En el segundo apartado, el programa nos pide que seleccionemos un estilo de cota ya existente para que el programa pueda crear el nuevo estilo de cota a partir de ese que seleccionemos. Yo le voy a decir el estilo de cota que yo suelo utilizar y que he creado yo anteriormente, no está en el programa. Que se llama flecha de presentación y luego las demás opciones las dejamos tal y como veis en pantalla. Hecho esto, le damos a continuar. Ahora se nos abre este otro menú en el cual, a través de una serie de pestañas, podremos modificar todos los parámetros de nuestro estilo de cota. Como podéis ver, los parámetros son muchos y muy diversos. Yo lo que os recomiendo sería que vayáis jugando con cada uno de los parámetros para ver en cada caso concreto que efecto produce ese parámetro sobre el estilo de cota. Quizás en otro vídeo os muestre para qué sirven cada uno de los parámetros. Pero ahora lo que nos interesa realmente es crear un nuevo estilo de cota que sea válido para todos nuestros formatos de presentación. Es por eso que os voy a mostrar los parámetros que según mi experiencia van bien por si queréis copiarlos tal y como yo los tengo. Voy a pasar una a una las pestañas, podéis parar el vídeo y copiarlos. Vamos primero con líneas, símbolos y flechas, texto, ajustar, unidades principales, unidades alternativas y tolerancias, por último. Pues ya está, ahora le damos a aceptar. Ya lo hemos creado. Y así terminamos el segundo paso, habiendo creado un nuevo estilo de cota. ¿Y qué nos queda ahora? Nos queda el tercer y último paso. Tercer paso. Acotar un objeto o un dibujo en el espacio de presentación. Cerramos aquí y ahora vamos al espacio de presentación de AutoCAD, que como sabéis accedemos a través de cualquiera de estas pestañas que aparecen aquí abajo del programa. Voy a hacer clic por ejemplo yo en esta primera, en la cual aparece el alzado de una vivienda. Para acotar, volvemos al menú anotación y hacemos clic aquí, para que se nos desplieguen las diferentes opciones de acotado. El acotado lineal, el acotado alineado, angular, etc. Normalmente lo más utilizado, las opciones de acotación más utilizadas son el acotado lineal y el acotado alineal. Vamos a seleccionar por ejemplo acotado lineal. Ahora si nos acercamos al espacio de presentación de AutoCAD, veremos como el puntero del ratón ha cambiado. Esto significa que estamos dentro de la opción acotar. Vamos a probar acotar algún elemento de este dibujo. Para ello, primero voy a pulsar escape para salir de esta orden de acotado. Voy a borrar esta cota por ejemplo y la voy a repetir. Pulso aquí nuevamente. Y hago clic arriba y abajo del elemento para acotar. Ya me aparece la cota. Ahora puedo moverme hacia izquierda o hacia derecha para fijar la cota. La voy a dejar aquí por ejemplo. Y vemos como ya ha acotado. Y si seleccionamos la cota que hemos creado y volvemos al menú de anotación, veremos como en el segundo apartado aparece el nombre de cotas en presentación. Eso significa que esta cota está en ese estilo de cotas. Que si os acordáis es el estilo que habíamos creado anteriormente. Pues ya podría empezar a acotar todo mi dibujo. Para ello voy a meter esta cota en la capa cotas. Y empiezo a acotar todo lo demás. Podría acotarlo manualmente por así decirlo. Pero ya que tengo las cotas estas, que si os fijáis están en otro estilo de cotas. Entonces lo que busco es ponerla en el mismo estilo que esta. Para ello me vengo a propiedades de capa, selecciono todas las capas, las apago. Y busco la capa cotas y la enciendo. Ahora le doy a igualar propiedades. Selecciono esta cota. Y ahora una vez hecho eso selecciono las demás cotas. Ya están todas las cotas en el mismo estilo de cota. Que era el que hemos creado. Ahora volvemos a propiedades de capa. Y encendemos nuevamente todas las capas para mostrar el dibujo. Ya tenemos nuestro dibujo completamente acotado. Por último para que veáis el resultado. Para que podáis comprobar por vosotros mismos como quedan estas cotas. Voy a imprimir el plano. Me vengo a trazar. Y a aceptar. Voy a poner el nombre de prueba por ejemplo. Aquí lo tenemos. Me ha sacado el plano en PDF. Y este sería el resultado. Vamos a ponerlo al 100%. Que es como se vería en la realidad. Lo más parecido a como se vería en la realidad. Como veis las cotas están muy bien proporcionadas. Y son bastante legibles. Siempre se busca que una cota se pueda leer bien. Pero no sea excesivamente grande. Para cuando tengamos que acotar elementos pequeños. No se nos vea la cota desproporcionada. Pues nada amigos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido de algo. Si os ha gustado. Dadle al like. Y para ver más vídeos como este. No olvidéis de suscribiros a mi canal. Aquí os espero. Y nada. Hasta otra. Adiós. Adiós.